La verdad, feliz, una noche espectacular. Igual siempre al provincial hay que venir con un abriguito, porque la noche es larga. Nada, creo que la cámara ya estuvo haciendo algunas tomas. Comentábamos con vos que por ser que es relativamente temprano, ya hay mucha gente. Esta fiesta ya está instalada, es de la gente, es del provincial, y siempre la gente le responde, así que muy contentos. Y como vos decís, sí, y después seguimos con las fiestas. Sigue todo el cronograma. ¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas populares? Por ejemplo hoy, bueno, sabemos que la cantina seguramente como a todos te debe gustar, pero si tenés que elegir algo de la fiesta de hoy, ¿qué te gusta? Difícil. Creo que el estar con gente. Yo te comentaba recién que hoy es un caso para mí medio particular, porque justo vinieron un montón de amigos de Chivilcoy, así que es esto, la posibilidad de que la familia, los amigos se junten, que escuchen algo de música, que se pueda bailar en un lugar que está impecable, porque eso hay que destacarlo, el trabajo que han hecho, tanto en la cancha como en los estacionamientos, las calles, la verdad está impecable. Creo que eso es lo lindo de las fiestas populares. Después de dos años difíciles, volver a encontrarnos, volver a disfrutar, volver a estar, y sobre todo reconocer el trabajo que hay detrás de cada fiesta, porque esto se puede hacer porque hay un montón de gente, y que no vamos a nombrar a ninguno para no olvidarnos. Mucha gente, mucha gente que se pone la camiseta del provincial y que labura porque quiere lo mejor para su localidad. Bueno, justamente le quería preguntar eso. Recién hablábamos un poco con Maxi, con el presidente, y nos comentaba que hay mucho trabajo detrás, y supongo que es algo en común que deben tener todas las localidades a la hora de reunirse con ustedes para poder organizar todas las fiestas populares, ¿no? Sí, mucha solidaridad. Hoy a la mañana hay un grupo que se llama Fiestas, un grupo de WhatsApp, vamos a confesarlo, que le integran todas las fiestas que tenemos, y mirá cómo te la tiro hasta ahora. Ah, bueno. ¡Apa! ¡Apa! Tenemos sorpresitas, algunas con fecha ya, pero no puedo, ¿viste? ¿Todavía no se puede confirmar nada? No, no puedo confirmar. Pero entonces, hoy, por ejemplo, la mañana, la gente de la fiesta del lechón saludando a la gente del matambre, la papa frita sumándose, está buenísimo eso. Que puedan trabajar porque, en definitiva, el objetivo es, si no es igual, es muy parecido para todas, trabajar por su comunidad. Totalmente, y también darle alguna diversión al 9 de julio, que sabemos que los vecinos y las vecinas siempre piden algo de algún fin de semana y que se haga, bueno, justamente pedirle también ahora, ¿no?, si querés, un mensaje de toda la gente, que aproveche cada una de las fiestas populares. Sí, entendemos que hay algunas con características distintas, algunas, que vuelvo a repetir, la cámara debe haber tomado, el escenario, digamos, hay una inversión, un gasto muy importante. Obviamente eso hay que solventarlo. Pero bueno, aprovechemos y acompañemos a todas y cada una de las fiestas, porque eso es lo que nos hace rico como partido, como distrito. Cuando en alguna reunión hemos conversado, ponele con responsables de áreas de culturas de otros municipios, y nosotros contamos la cantidad de fiestas populares, gastronómicas, estoy hablando de las gastronómicas nada más, que tiene el partido de 9 de julio, no lo pueden creer. Creo que nos queda una sola localidad, vuelvo a repetir, hay sorpresas, el 23 se viene con todo, pero una sola que no tiene una fiesta gastronómica. Después todas tienen una oferta, que obviamente lo gastronómico es la excusa, porque tenemos música, artesanos, tenemos las instituciones locales. Totalmente, bueno, y aparte funciona, recién mencionabas a los artesanos, también emprendedores, una gran pantalla para ellos, ¿no? Totalmente, totalmente. Quizás cuando entraste, viste, digamos, un stand que está armado del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hace ya como dos meses, cuando ellos se contactaron, digamos, comenzaban a hacer unas recorridas. Todos sabemos que Buenos Aires es un punto turístico en la Argentina, como otros, pero muy importante. Y entonces cuando buscamos en el cronograma, la idea era buscar el ida y vuelta. O sea, está bien conocer la oferta turística de Buenos Aires, pero también que la gente que está en el área de turismo de la ciudad de Buenos Aires, conozca, experimente y viva lo que es una fiesta popular en una localidad chiquita, en un partido grande geográficamente, pero con pocos habitantes. O sea, no somos la costa. En donde cualquier evento junta gente, acá es todo mucho esfuerzo. Entonces, ese ida y vuelta estaba buenísimo. Recién estuve charlando con los chicos y me decían, la verdad, cuando vos nos decías, nos adelantabas, no dimensionábamos. Dice, ya hoy cuando llegamos a la tarde y vimos la cantidad de sillas, nos dimos una idea de lo que podía llegar a pasar. Así que, bueno, la verdad, felicitar a la gente del provincial, a los vecinos, a todos los que han puesto su granito de arena para que esta fiesta sea posible. Bueno, Julia, muchas gracias y a disfrutar la noche. Y gracias a ustedes por difundir y permitir que aquel que quizás hoy por algún motivo no puede estar, bueno, también a la distancia pueda acompañar y pueda recibir las imágenes.